Quiero entrar al tema del día de hoy, hemos venido hablando, si no tienes notas del mensaje levanta tu mano y te van a hacer llegar las notas. Hemos venido hablando ya varias semanas del Antiguo Testamento y en específico el día de hoy vamos a hablar del tercer libro. Este, Ceci nos hizo favor de compartir de Génesis y a manera de resumen, como te he comentado te voy a estar dando lo que le llamo el bosquejo del libro, o sea un resumen así en dos, tres puntos de cada libro, ¿verdad? Y Ceci nos compartía en Génesis que se divide en los comienzos, que son los doce primeros capítulos y los siguientes después son los patriarcas. Entonces para que te acuerdes a grandes rasgos de qué habla el libro de Génesis, habla del comienzo, tanto el comienzo del ser humano, el comienzo del planeta, también tristemente el comienzo del pecado, el comienzo del primer asesinato, ¿verdad? Y de Caín y después de que pasan doce capítulos, los siguientes capítulos se pueden resumir como los patriarcas, que es la historia de los que fueron los padres de las doce tribus, ¿verdad? De allí en Éxodo, también a manera de resumen, en tres puntos que fue de lo que te hablé la semana pasada, hablamos de la salida, de la salida del pueblo de Israel de Egipto, de la ley, Dios les entrega varias leyes y entre ellas los diez mandamientos al pueblo de Israel Y el tabernáculo, cómo estaba dividido el tabernáculo. Todos estos temas, pues si no tuviste oportunidad de estar, aquí están en YouTube en Encuentro de Amor y Amistad Y el día de hoy te voy a hablar acerca de Levítico. Levíticos, por decirlo así, es como las verduras, no nos gustan pero es necesario Entonces Levítico es un libro yo creo que de los menos leídos en la Biblia porque empiezas a leerlos y está bastante, bueno ahorita lo vamos a resumir, ¿verdad? Pero habla de ofrendas por todos lados. A manera de resumen se podría dividir en dos el libro de Levíticos, la primera parte los sacrificios y la segunda parte la santificación Entonces ahorita lo vamos a ver bien, pero los sacrificios serían como del capítulo 1 al capítulo 17 y la santificación del capítulo 18 al 27 Entonces cuando leas el libro es un poco más sencillo entenderlo si lo ves de esa manera Que te va a hablar primero de todos los tipos de ofrendas, todos los sacrificios que Dios pedía y después te va a hablar de todo lo referente al sacerdocio De hecho por eso es que se llama Levíticos porque es las instrucciones para el pueblo de Leví El pueblo de Leví no todos eran llamados a ser sacerdotes pero todos estaban trabajando con respecto al templo Déjame te leer un poquito de las notas que tienes allí La última parte del libro de Éxodo relata las experiencias del pueblo de Israel en el monte Sinaí, ahí es donde recibieron la ley En aquel lugar iban a tener un encuentro con Dios que convertía a los antiguos esclavos en una nación santa en el pueblo de Dios O sea que transformación iban a tener que sufrir verdad Para los judíos el libro Levítico se conoce como el libro de los sacerdotes Los sacerdotes pertenecían a la tribu de Leví así que el título Levítico describe el enfoque del libro Es decir la persona y la obra del sacerdocio en el tabernáculo En otras palabras Levítico habla de la base de la comunión, el sacrificio y la condición de comunión, la santificación Así que Levítico es una colección de leyes designadas a hacer posible la morada del santo Jehová en su pueblo pecaminoso El tema destacado en Levítico es la santidad Así que a manera de resumen Levítico va a hablar de eso Y ahí viene en tus copias las dos divisiones Y entonces los primeros 16 capítulos de Levítico contienen las leyes ceremoniales Y los 10 últimos capítulos exponen la ley moral de Dios La primera parte tiene que ver con el tabernáculo y la obra del sacerdote La segunda parte tiene que ver con su carácter y su conducta Lo hermoso de la Biblia es que toda coincide, toda es así como un tejido Y en primera de Juan, que nada tiene que ver con Levítico En primera de Juan, en un versículo podemos encontrar la idea principal de Levítico Y allí te puse el versículo, es primera de Juan capítulo 1 verso 17 Y dice, pero si vivimos en la luz, así es como Él está en la luz Tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia del pecado Este versículo de primera de Juan 1 verso 17 Dice que la sangre nos limpia Eso resume la primera parte de Levítico La sangre de Jesús Y luego la segunda frase del versículo dice Tenemos comunión unos con otros Eso resume la segunda parte del libro de Levítico Que dice que tenemos comunión los unos con los otros En otras palabras es amarás a Dios Y amarás a tu prójimo, sobre todas las cosas O sea, se dice fácil pero Levítico Es la forma que Dios estableció Antes de que viniera Jesucristo para lograr eso El que nos llevemos bien con Dios Y que nos llevemos bien entre nosotros Así que para esto están los sacrificios Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados Y no por ser Dios quiere decir que Dios va a romper sus propias reglas Dios mismo dijo sin sangre no hay perdón de pecados Entonces Él tiene que dejar instrucciones acerca de las ofrendas que Él quiere Cómo las quiere y el propósito de cada una de estas ofrendas Entonces a grandes rasgos se dividen en tres tipos de ofrendas Que es la ofrenda de expiación Las ofrendas de consagración Y las ofrendas de comunión Dile de allá al lado, mira Hay tres tipos de ofrendas Dile, dile para que no se nos duerman Dile ofrendas de expiación Ofrendas de consagración Y ofrendas de comunión Son los tres tipos de ofrendas que hay en el libro de Levítico Les digo que este libro es así como las verduras Un poquito difícil de digerir Pero ya que te lo aprendes, muy útil Dentro de las ofrendas de expiación ¿Qué significa expiación? Es el ser justificado El ser perdonado Entonces está hablando Es una figura totalmente De lo que iba a venir a Jesucristo a hacer Entonces como Jesucristo todavía no ha venido Tenían que estarse ofreciendo Ofrendas año tras año Rituales tras rituales Y de todo esto habla bien específicamente Todo el libro de Hebreos Que dice que nos convenía un mejor sacerdote Porque estos sacerdotes Pues nada más entraban Ofrecían una ofrenda Había derramamiento de sangre ¿Pero qué crees? Tu corazón y el mío Seguían chuecos O sea el corazón del pueblo de Israel De las otras tribus Seguían haciendo lo malo Seguían chismeando No volteas a ver a nadie Seguían adulterando Fornicando Rompiendo el día de reposo Entonces estas ofrendas Se presentaban para perdón del pecado Pero no transformaban el corazón Entonces Jesucristo Esto es así como parte de la aplicación De que tiene que ver Levítico con mi vida Bueno es que sin Jesucristo Así seguiríamos De hecho la gente que no conoce a Dios Así sigue Buscando el pagar esa culpabilidad Que tienen de alguna manera Aquellos que se llegan a sentir culpables Y aquellos que no Pues siguen haciendo sus cosas ¿Verdad? Entonces Déjame Vamos rápido A entrar a la ofrenda de expiación La palabra hebrea Kipur Significa piel Expresa la idea De la expiación por el pecado Valiéndose de la idea De cubrir el pecado O al pecador La sangre de los sacrificios Se interpone entre Dios Y el pecador Y en vista de ello La ira de Dios se aparta ¿Te das cuenta? O sea tiene que haber sangre Para que la ira de Dios Se aparte Entonces La ofrenda del pecado O sea dentro de las expiación De la ofrenda de expiación Se dividen en dos tipos La ofrenda del pecado Que está También la encuentras Aparte de Levítico La encuentras en 2 Corintios 5.21 En Hebreos 13 Del 10 al 13 Te digo que toda la Biblia Coincide re bien No puse allí los versículos Nada más te puse las citas bíblicas Por razones de tiempo El tipo de animal sacrificado Dependía de la posición social Del ofrecedor O sea si eras muy rico Podías ofrecer Un animal grande ¿Verdad? Suponiendo si eras un gobernador Un macho cabrío Y un ciudadano común Un ciudadano normal Una cabra Una gente pobre Ofrecía dos palomas Entonces cuando vas leyendo El libro de Levítico No te confundas Era la misma ofrenda Nada más que el animal Dependía de que tanto Dinero tenías ¿Verdad? El ritual seguía estos pasos Al ofrecer El animal sin defecto No debía de tener Ningún defecto físico O sea Los ojos bien Porque clásico Chilango ¿no? Que agarraba El animal más feo ¿Verdad? Ah pues de por si Está todo cojo Feo Pues vamos Este se lo damos a Dios Decía Dios No, no, no Tiene que ser El animal perfecto Que no tenga Ningún defecto físico Que las patitas Estén bien Los ojos bien Todo bien ¿Por qué? Porque esto también Era un símbolo De Jesucristo Jesús dice que no tenía Pecado No tenía defecto Alguno ¿Ok? Entonces Son varios motivos A continuación Lo mataba El sacerdote Cogía la sangre En el caso de un becerro Llevaba la sangre Hacia el altar Del incienso ¿Se acuerdan? La semana pasada Les puse el diagrama Del tabernáculo Y entonces Había un altar Allí Era donde se ponía La sangre En el caso Del becerro Llevaba la sangre Hacia el altar Del incienso Y la rociaba Ante el velo Luego Ungía los cuernos Del altar De incienso Con ella En el día De la expiación La sangre De la ofrenda Del pecador Era llevada Era llevada Hasta el propiciatorio En el lugar Santísimo Pero eso era Solamente una vez Al año ¿Se acuerdan? Que eran unos cuadros Y hasta adentro Estaba el lugar Santísimo Para la ofrenda De otros animales Se aplicaba Una porción De la sangre A los cuernos Del altar Del holocausto Y se vertía El resto Frente al altar Las entrañas Junto con la grasa Del animal Eran quemadas Si era un becerro O sea Estaba grande Entonces Lo que sobraba Era quemado Fuera del campamento En otros casos El sacerdote Recibía la carne Del animal Sacrificado Como su comida Entonces Los levitas Comían En muchas ocasiones Las ofrendas El pueblo Ofrecía una ofrenda Del pecado En el día De la expiación En los días Festivos De la pascua De la luna nueva De las semanas De las trompetas Y de los tabernáculos Para pecados Específicos Tales Como la profanación Ceremonial O un juramento En falso Era todo un rollo O sea Dependiendo de la fiesta Eran las ofrendas Todas estas Seguimos hablando De las de expiación Dentro de las expiación Ahora están Las ofrendas De la culpa Cuando los derechos De una persona O de su propiedad O incluso de Dios mismo Eran violados La persona culpable Tenía que ofrecer A estas ofrendas Además De ser culpable Tenía que restituir Adicionalmente ¿Cuánto? Una quinta parte Aquí no era solamente De que Ay perdóname No Tenías que restituir Que creo que es algo Que nos hace falta El día de hoy ¿Verdad? El día de hoy Ay pues ya perdóname No No O sea Tenías que pagar El mal que hiciste Más El 5% más Así que cuando Se te llegaba a olvidar El aniversario Pues tenías que Llevarla A cenar Más 5 veces más ¿Verdad? O sea Te salía bien caro ¿Por qué? Pues porque se trataba De la ofrenda de culpa ¿Verdad? Cometiste un error Como te sigo repitiendo Todo esto es de las ofrendas De expiación Ahora vamos a entrar A las ofrendas De consagración El énfasis Estaba puesto En el rendimiento De la ofrenda a Dios Y representaba El arrepentimiento Que debía acompañar Las ofrendas expiatorias Había tres ofrendas La de holocausto La de grano Y la de ofrenda De libación ¿Ok? Entonces Las ofrendas De consagración Iban a ir Acompañadas De las expiatorias Ajá Entonces Las expiatorias Es cuando tú Cometiste Un pecado Y querías Que Dios Te perdonara Las de consagración Es buscando La relación Con Dios Ajá Vamos a leer Un poquito más Para que quede más claro La ofrenda De holocausto Esta ofrenda Tenía la característica Distintiva De consumir El sacrificio Totalmente Sobre el altar El ofrecedor Presentaba un animal Ponía sus manos Sobre la cabeza Y lo mataba Te vas dando cuenta Como es un simbolismo De Jesucristo Al momento De que Dice la palabra Que todo nuestro pecado Fue depositado En Jesús Y que Jesús Luego fue Crucificado Era esto El sacrificio Cogía la sangre El sacerdote Cogía la sangre Y la rociaba Alrededor del altar Del holocausto El cadáver Se desechaba Y colocaba Sobre el altar Para ser quemado Por completo La ofrenda Del holocausto Era la más frecuente De las ofrendas Y representaba El rendimiento A Dios Tal vez Pablo Hacía referencia A esta ofrenda En su llamamiento Para la consagración Total Y esto está en Romanos 12 1 No te lo puse Tus notas Pero si gustas Acompañarme A Romanos 12 1 Aquí voy a Meter en aprietos A Sofi Romanos 12 1 Hace Pablo Mención De este tipo ¿Se dan cuenta? Dice que Nosotros Como un sacrificio Vivo Santo Y agradable A Dios Esa es la ofrenda Del holocausto Entonces Depende de nosotros Si nos queremos Subir allí Dicen por ahí Que el problema De este tipo De ofrendas De un sacrificio Vivo Es que nos podemos Bajar del altar Cuando queremos ¿Verdad? O sea Soy un sacrificio Vivo dos Tres días Y luego ya me bajo Porque ya no me gustó Ya me dolió Entonces la cosa Es quedarte ahí Toda la vida La ofrenda de grano Sigo dentro De las de consagración La ofrenda de grano Esta ofrenda Y la delivación Son las únicas ofrendas Que no implicaban La vida de un animal La ofrenda de grano Podía ser presentada En tres diferentes formas Siempre mezcladas Con aceite El aceite Es un simbolismo Del Espíritu Santo Entonces Podía ser harina fina Podía ser pan O podía ser obleas Que pues Para entender Que es una oblea Pues es una torta ¿Verdad? Pero no de las del chavo Estas no Estas son Tortas judías Así que El sacerdote quemaba Un puñado En el altar del holocausto Y lo que quedaba En el tabernáculo Era para la comida De los sacerdotes Generalmente Una ofrenda de grano Acompañaba Cada ofrenda de holocausto Y las ofrendas de paz La ofrenda de grano Nunca se ofrecía sola O sea Que había Una complementación Allí De ofrendas ¿Verdad? Porque todo esto Es algo que Cuando lleguemos A la presencia De Dios Le vamos a preguntar ¿Por qué tantas ofrendas? Bueno Gracias a Dios Ya no estamos Bajo este sistema Jesús vino Y llenó Todos esos requisitos Para que como Gentiles Podamos llegar Sin necesidad De todo esto Ya Jesús Ya cumplió Con todo esto Pero la cultura judía Ellos Muchos de ellos Siguen cumpliendo Con todo esto Las ofrendas De libación Como te digo Estas son ofrendas Que no son de animales Sino son En este caso Una ofrenda de vino Acompañada Que podía acompañar A las ofrendas De holocausto Y de las de paz Era vertida Frente al altar De incienso El sacerdote Nunca la bebía Pablo compara su vida Con una ofrenda De libación Derramada En filipenses Dice que Derramada por ustedes Entonces Hemos hablado hasta ahorita De las ofrendas De expiación De las ofrendas De consagración Y ahora van Las ofrendas De comunión Aguántenme Aguántenme Les digo que esto Es como las verduras Pero tenemos que estudiar Toda la Biblia ¿Verdad? Dentro de las ofrendas De comunión Está la ofrenda De paz Que estaba En Levítico Capítulo 7 La ofrenda de paz Era totalmente voluntaria La característica primaria Era la comida La cual representaba Una comunión viviente Una camaradería O sea Una amistad Entre el hombre Y Dios O sea Que estas ofrendas Las de comunión Dios no te las exigía Era así Que saliera espontáneo De ti Si querías hacerlas Entonces Que hermoso Que haya gente ¿Verdad? Es por eso Que te comento Con referente Aquí no sería Ofrenda Serían diezmos Pero Estas ofrendas Son una figura De lo que hoy en día Quiere Dios Cuando yo estoy Viendo el diezmo Y no te lo digo Como pastor Porque Yo me quedo Con los diezmos Y las ofrendas De hecho Yo recibo Una ofrenda Pequeña No es un salario Pero no te lo digo Con este afán De que diezmes más O ofrendes más No para nada De hecho Eso es algo Entre Dios y tú Yo no me entero Si diezmas Si no diezmas Cuánto diezmas Yo no me entero De eso Porque yo a todos Los quiero tratar Iguales Y carnalmente Sucede que Ay no Fulano no diezmo Entonces no lo saludo Y a fulanitos Y a fulanitos Y diezma Mucho A ese sí Sí, sí, sí Lo saludo un montón Yo no quiero caer En esa trampa Pero el punto Que quiero llegar Es que Cuando yo estoy Con los diezmos Allí con mi salario O el diez por ciento ¿Cuánto es? En 91.5 No, pues lo voy a redondear En 91 Y estás luchando Allí con los Unos centavos O unos dólares Allí es donde Me imagino a Dios Este Sintiendo tristeza En su corazón De que te duela De que estés así Como pichicateándole Hasta el último Este El diez por ciento Dios No lo pide No sé por qué Tal vez nos pudo Haber pedido el ocho O tal vez nos pudo Haber pedido el quince ¿Verdad? Como allá en México Entonces Dios nos pide el diez Pero No necesariamente Quiere decir Que te quedes allí De hecho Me he encontrado ministros Que Dios Los ha utilizado mucho Y no hablando Económicamente Sino en sabiduría Este Pero esos ministros En su vida privada No diezman el diez por ciento Llegan a medir De diezmar el ochenta Noventa por ciento Y uno diría Ay sí Pero por eso Tienen mucho dinero No Empezaron diezmando Esas cantidades Cuando no tenían dinero Entonces Si tú quieres Diezmar el ochenta Noventa Excelente Si no puedes Lo que puedas Pero no dar Con dolor Por eso lo dijo Pablo No des con tristeza O por necesidad Es por eso Que tú vas a escuchar Que aquí Nunca pedimos Ofrenda y diezmo Ni obligado Ni porque haga falta Pagar la luz O la renta O nada de eso Porque eso es dar Por necesidad Y dice Dios No me des por necesidad Yo quiero que me des Una ofrenda Así como las de comunión Que te surja Que sea de tu corazón Entonces a manera de resumen Hablamos de las ofrendas De expiación Que es La ofrenda del pecado La ofrenda de la culpa Y el propósito Era cubrir el pecado La ofrenda de consagración Que incluía La ofrenda de holocausto La ofrenda del grano Y la ofrenda de libación Su propósito Era el arrepentimiento Gente que estaba arrepentida Y la ofrenda de comunión Que es de la que ahorita Te estaba hablando Es precisamente Tener comunión ¿Verdad? Y ahí incluía La ofrenda de paz ¿Ok? Ahora déjame terminar Con los sacrificios Porque es la otra parte En la que se divide El libro de Levítico Todas esas ofrendas Que te acabo de mencionar Pero ¿Cómo había que hacerlo? Entonces eso Es la santificación Y para eso Dios dejaba Instrucciones bien claras A los levitas En virtud de haber Escapado de la muerte En Egipto El primogénito De cada familia Pertenecía a Dios O sea ¿Se acuerdan Cuántas tribus Eran En que componían El pueblo de Israel? Eran 12 Entonces dice Que el primogénito De cada tribu Le pertenecía a Dios Pero entonces Dios hace un trato Y dice En lugar de darme El primogénito De cada tribu Voy a ocupar Una tribu Para mí Que es La tribu de Leví Y entonces Toda la tribu de Leví Representaban Todos los primogénitos De las demás tribus ¿A qué venimos con eso? A que Cuando tú eres de Dios Es algo muy exclusivo Dios no te quiere Estar compartiendo Es por eso Que no podemos Estar con un pie En el mundo Y un pie En las cosas de Dios Es así como Los diezmos Y las ofrendas Dios te empieza Pidiendo el diez Pero cuando tú ves El gran mandamiento Dice Amarás al Señor Tu Dios Del diez por ciento De tu corazón Con el diez por ciento De tu mente Y con el diez por ciento De tus fuerzas No verdad Dice Con todo tu corazón Toda tu alma Y todas tus fuerzas O sea Con todo Y entonces Ves que Dios Es misericordioso Y nos deja La cuestión De la economía A que sea el diez por ciento Pero en todas Las demás áreas Dios te dice Quiero toda tu alma Todas tus fuerzas Toda tu mente Quiero todo O sea Por ahí dicen Ay es que Dios Pide mucho No Dios Pide todo Entonces Los levitas Así era No podías estar Aquí y allá Entonces nosotros Estamos llamados Voluntariamente A consagrarnos Esto se le llama Consagración A que todas las áreas De tu vida Poco a poco Entre más rápido Mejor Pero las vayas Rindiendo a Dios Tu área Este Emocional Tu área musical Tu área De cómo te diviertes Los fines de semana Tus áreas privadas El área De qué ves en la televisión El área De cómo te expresas De los demás El área De qué piensas De otros Todas esas áreas Dios quiere Que tú las vayas Consagrando No se trata De que tu forma De pensar Sea como Como la sociedad Sino como dice En la Biblia Para eso Tenemos que leer La Biblia Entonces Te trato De estos libros De Levítico El extraer La verdad eterna Mira Los sacerdotes Aarón fue escogido Como sumo sacerdote Durante La permanencia De Israel En el desierto Sus cuatro hijos Le asistieron Y esto está En Levítico De capítulo 8 Al 10 Presenta la consagración De los sacerdotes Y su ministerio Y entonces En Levítico 8 Moisés Lo degolló Y tomando Un poco de sangre Se unió Aarón Con el óvulo De su oreja derecha Y luego puso Sangre En la mano derecha Y en el dedo Gordo Del pie derecho ¿Cuál es la representación De esto De cómo consagraban A los sacerdotes? Es un simbolismo De tú y yo Mira El óvulo derecho Para oír Los mandamientos De Dios Hay veces Que hasta de los dos Verdad Una buena jaladota De orejas Nos hacen falta Verdad Pero bueno El consagrar Tus oídos ¿Qué es lo que escuchas? Los pulgares De tu mano derecha ¿Verdad? ¿Qué es lo que Tocan tus manos? Los pulgares Del dedo derecho Del pie Para andar En la presencia De Dios Déjame Esto es una Interpretación personal No lo tomes tal cual Es nada más Algo que yo interpreto En el libro De Apocalipsis Dice Que Uno de los pecados Que no se van a perdonar Es aquel Aquellos que lleven La marca de la bestia Dice que La marca de la bestia Será puesta Ya sea en la mano O en la frente Salud Y entonces Muchas personas Yo lo he escuchado Están esperando Que qué va a ser Si va a ser un chip Si va a ser un código De barras Si va a ser un tatuaje Qué es lo que va a ser Cuando vas viendo Y vas estudiando Toda la Biblia Como en este caso La consagración De los sacerdotes Lo que va significando Es Qué es lo que tienes En medio de los ojos Qué es Porque también En Deuteronomio Dice El gran mandamiento Dice Y escribirás Estas palabras Que yo te mando hoy El de amarás Al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Todo tu alma Y todas tus fuerzas Dice Y escribirás Estas palabras En los postes De tu casa En tus puertas Dice Y las escribirás Entre tus Como frontales Entre tus ojos Las tendrás Y las llevarás En tus manos Eso lo dice En Deuteronomio 6 Está hablando De lo que piensas Y de lo que haces Entonces Tal vez no te vayan A tatuar La marca de la bestia Pero si tú Lo que piensas Y lo que haces No tiene que ver Con Dios Ahí ya estás marcado La consagración De los sacerdotes Era eso El que la sangre Del cordero Estuviera En el lúvulo De sus orejas En sus manos En sus pies Porque era lo que Escuchaban Lo que tocaban Cómo caminaban Entonces De eso se trata El irnos consagrando El que no estemos Esperando A que si va a ser El 666 Si va a ser Un tatuaje Un chip Un Lo que sea Es ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que pienso? ¿Qué es lo que veo En la televisión? Cada vez voy notando Más que Películas Que aparentemente Son familiares Ya traen un montón De escenas sexuales De malas palabras ¿Qué tiene que ver Eso con la película? Es que en todo momento Nos están bombardeando Para que pensemos Como el resto De la gente Para que Actuemos Como el resto De la gente Entonces Irnos consagrando Dice Apocalipsis El limpio Límpiese más Y dice Y el sucio Ensuciese más Pero a los tibios Dios los vomitará De su boca Entonces Cuando vamos leyendo Estas cuestiones De los sacerdotes Te vas dando cuenta Que Dios no cambia Y Dios sigue Queriendo Exclusividad De hecho Yo lo veo Con mi esposa Yo no quiero Que mi esposa Me ame Con el 10% De su corazón O que me ame Con el 10% De su día Que me diga El fin de semana Es para mí Te amo De lunes a viernes Para ti Pero el fin de semana Es para mí Y hay veces Que así somos Que decimos Señor te doy todo Pero el fin de semana Me divierto a mi manera Y Dios dice Yo te quiero Exclusivo para mí Porque eres llamado A ser un sacerdote Primera de Pedro Lo dice Que somos Nación santa Real sacerdote El linaje escogido Para Dios Ok Déjenme terminar Fíjate que Aarón Fue ungido Antes Del derramamiento De sangre Y sus hijos Después Esto es Una enseñanza De que Aarón Es la prefigura De Cristo El sumo sacerdote Y los hijos De Aarón Nos representan A nosotros Y entonces En primera de Corintios 2.9 Cristo Es el sumo Sacerdote Sin pecado Que no necesitaba Ser rociado De sangre Antes de ser Ungido Por el Espíritu Santo Después del Derramamiento De sangre Moisés Ungió Aarón Y a sus hijos Con él Esto significa O simboliza El derramamiento Perdón Identifica Totalmente Con nosotros Con nosotros A Cristo En el ministerio Sacerdotal En otras palabras En Hebreos 2.11 Dice Porque el que Santifica Y los santificados De uno Son todos O sea Yo nunca había Observado eso En Levítico Que Aarón Es consagrado Sin derramamiento De sangre Pero el resto O sea sus hijos Si hay derramamiento De sangre Y entonces Esto es un simbolismo De Jesucristo Y de nosotros Como creyentes Te voy a invitar A que te pongas De pie Ya terminé Te comento Este libro Es uno De los más Complicados Porque Yo te entiendo Está difícil Las ofrendas Y demás Pero La 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 verdad Eterna Es que Dios No ha cambiado Sus requisitos Dios No puede Convivir Con el pecado Dios Es santo Y Él no puede Dejar entrar Pecado Al cielo Si Él dejara Entrar Pecado Al cielo Se volvería Como Este Planeta ¿Verdad? Por un solo Pecado Que fue El de Adán y Eben El huerto Pues se hizo Todo este Merequeteng Aquí en el Planeta ¿Verdad? Entonces Dios Quiere que nosotros Seamos Propiedad Exclusiva De Dios Y obviamente Quien nos Justifica Es Jesucristo Y no se trata De que nuestras Obras vayan A acercarnos Más O alejarnos De Dios Pero se trata De agradecimiento De decir Señor Quiero ser Tan tuyo Quiero ser Consagrado Y esto se entiende Muy bien Cuando Estamos en una Relación Pues matrimonial Es por eso Que Dios Estableció El matrimonio Que feo Se siente Cuando hay Una traición Matrimonial Entonces En la Biblia Lo compara Sobre todo En el libro De Oseas Al pueblo De Israel Con la Novia Y a Oseas Que era el Profeta Es un libro Cortito Allí De los Profetas Menores Lo puede leer Y oseas Y oseas Lo compara Con Dios Y entonces Dice Que La Esposa De Oseas Que era Una Prostituta Cada rato Se le escapaba Literalmente Las noches Se iba Y entonces Esto es un Simbolismo De cómo De cómo El pueblo De Israel Era infiel A Dios Y eso Aplica Hasta el día De hoy Busca Que en tu Vida Seas Fiel Seas Fiel En lo Que escuchas En cómo Hablas En cómo Te comportas En Todo No estar Un pie Adentro Y uno Afuera En la relación Con Dios Diciéndole Amo a Dios Y amo Al diablo Y a veces Ay no Cómo voy A amar Al diablo Amamos Todas las Cosas De él A veces Y estamos Agarrando Lo mejor De los Dos Mundos Se trata De Consagración Del libro De Levíticos Trae un montón De ofrendas Que ya Todas Fueron Cumplidas Por Jesús Pero ahora Nos toca A nosotros Como sacerdotes El no Imitar Las costumbres De los pueblos Que estaban Alrededor Entonces Cuando lo vamos Aterrizando El libro De Levíticos No está Tan lejos Como pensamos Es tan actual Porque seguimos En lo mismo En esa En ese Jaloneo De que Las cosas De las naciones Paganas Nos gustan Y entonces Dios dice A quién A quién Vas a servir Cómo te vas A comportar Cómo te vas A vestir Cómo vas A hablar Como El resto De las naciones O como Yo te dejé Escrito Como mi Nación Santa Vamos a cerrar Nuestros ojos Y Dios en esta hora No está aquí Para juzgar Este tiempo Es el tiempo De la gracia Pero A mí me gustaría Invitarte Que no Solo por un Mandamiento Sino que Salga de tu corazón El que Ames El portarte Bien Como agradecimiento Porque Lo único Que deja El portarnos Como Satanás Quiere Es dolor Es pérdida Es corazones Rotos Todo lo que Satanás Pudiera ofrecer No se compara Como cuando Andas caminando En la presencia De Dios Esas realmente Son riquezas Espirituales Cuando tú En la noche Puedes cerrar Tus ojos Y descansar En paz Sin tener Preocupaciones Ni culpabilidades Ni 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 A Sentir Que alguien Te viene Persiguiendo Esas son Joyas De los cielos Eso que Dijo Jesús Mi pasos Dejo Mi pasos Doy Esas son De verdad Riquezas Espirituales El Ver el fruto Del Espíritu Y decir Wow Ya no soy Como era antes Ahora tengo Paz Ahora tenga Paciencia Ahora tengo Gozo Eso Eso es ser Nación santa Real Real sacerdocio Padre Gracias Gracias te doy Porque Tú eres Fiel Porque Tú no cambias Porque lo que Dejaste establecido En el libro De Levítico Señor es tan práctico Ayúdanos Ayúdanos A ser A esos Sacerdotes Que tú Vienes Deseando Desde Hace más De tres mil Cuatro mil Años Tú sigues Deseando Que haya Un puñado De seres Humanos Que te Busquemos De corazón Que te Busquemos Porque realmente Te amamos No por solamente El mandamiento Sino porque Anhelamos El agradarte Porque estamos Tan agradecidos Contigo Por lo que has Hecho Ayúdanos Señor A ser A ser A agradecidos A admirarnos De todo lo que Tú nos das De todas las Bendiciones Señor Ayúdanos Ayúdanos Porque apartados De Ti Nada podemos Hacer Gracias Papá Por haber Pagado el Precio Por haber Cumplido Con todas Estas Ofrendas Y Señor Queremos Ser esa Nación Santa Que tú Sigues Buscando En el Nombre De Cristo Jesús Estamos Gracias Papá Amén Amén Un aplauso A Dios Dios Se lo merece Gracias Estamos Despedidos